Las autoridades de la ciudad de Dalton detuvieron ayer al presunto responsable del tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de dicha localidad. Sin embargo, ¿quién es Randall Davidson? Esto es lo que se sabe según la policía del profesor que abrió fuego en la Dalton High School. De acuerdo con varios reportes policiales en el 2016, Randall Davidson intentó confesar que había matado a alguien. Sin embargo, su confesión no tuvo validez porque no se encontraron pruebas. En cambio, fue llevado a un hospital para recibir atención psiquiátrica. Ese no fue el único incidente. En enero de 2017, Davidson desapareció de la escuela secundaria tras decir que no se sentía bien. El profesor fue encontrado horas más tarde sentado en una acera, a una milla de distancia del plantel, incapaz de responder a las preguntas de la policía. Davidson fue internado nuevamente en el hospital y no se tomó ninguna otra medida. Según las autoridades, el maestro de 53 años enseñaba ciencias sociales y era la voz oficial en los juegos del equipo de fútbol. Desde el 2004, entró a formar parte de la facultad del centro escolar. En el 2012, fue reconocido como el mejor maestro de la escuela, de acuerdo con las escuelas públicas de Dalton. Davidson se mudó a Dalton en 1995 y se convirtió en el director deportivo y de noticias en la radio WLJAM, dijo el distrito. El profesor enfrenta varios cargos, entre ellos amenaza terrorista, conducta imprudente e introducir un arma en un plantel escolar. Las autoridades no reportaron ningún herido, sin embargo, un estudiante sí se lesionó un tobillo cuando salió corriendo durante la evacuación. Se espera que mañana las clases se reanuden de manera normal. Reportando desde Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz. Gracias por ver el video.